Grupo Cero Televisión A los jóvenes del casinero les digo que estoy cambiando de vida al borde de los 80 años a ver si sirvo como ejemplo o qué cambiando totalmente de vida estoy todavía asustado calcular, calcular Pablito cambiando de vida otra vez cómo hace está cambiando el ritmo de comida vuelvo a mí, déjeme la anterior perdóname, esto es para molestar la Virginia que está ansiosa, nerviosa ¿te viste nerviosa? ¿sí? ¿y por qué? porque es una oportunidad muy importante para mí a ver, adelante no sé, adelante ¿no? si Carmen tiene que hacer algo pero quiere explicar más a la ley que fue el día de la lealtad ¿cómo? de la lealtad ¿qué? el día de la lealtad sí, el 17 de octubre A ver, desde la editorial Grupo Cero, siento interrumpir, en Freud y Silacán Hablado 5, Menaza escribe, Sabemos que las autobiografías son las ficciones mayores. ¿Qué verdad va a decir? ¿Qué es lo verdadero del pasado, sino aquello que se privilegia en esa metáfora? No es el pasado, es el privilegio que la poesía suele dar a ciertas frases o a ciertas combinaciones. Entonces, quizá, para no caer en esta frase, Menaza en este libro, la autobiografía 2, trae. Bien, del cumpleaños 70 suyo, la fiesta, poemas dedicados a él, poemas de otra gente, escritos varios, del libro canciones, las presentaciones y fragmentos, del libro los papelitos secretos del estado de ánimo, también, presentaciones, pacientes casi... ¿Cómo diagnosticaba lo que le está pasando a Sanch? Ahí, el libro es, varios años antes, tal cual lo están haciendo. Y en los pacientes casi normales, a ver, bueno, eso. También, el manifiesto de los 71 años, el libro carnaval de la tercera edad, también el prólogo, presentaciones y demás, libro la bella de día y Jesús, libro tu cuerpo es el amor, libro poética del exilio, libro los secretos de un psicoanalista. Y luego, como si viera a Cruz por ahí preguntando, ¿y de su vida real no nos va a contar nada? Entonces, deduzco que es una autobiografía al estilo menasiano, o sea, no es lo que él cuente, sino que es lo que la gente cuenta de él. Que Dios les pille confesado. De su obra. Bueno, de su obra. De él, bueno, sí. La última parte. El significante menazo. No, 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 no. No, 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 no. Por eso, de su vida real. Pero eso lo dejo para que se compren el libro y lo lean. ¿No? Digo, usted ya desvele. Desvele. ¿Qué no mal felicita? No, 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 no. Con nosotros, Virginia Valdomina. Es un honor para mí presentar este libro Hoy, 19 de octubre de 2019 en Madrid Presentación del libro Casi una autobiografía De casi un premio Nobel Volumen 2 De Miguel Oscar Menaza La vida de un creador, segunda parte Yo digo una cosa Comprele ya en este libro Porque ya tengo el 3 Que no lo pille de sorpresa ¿El tercer libro que vas a publicar? No, la autobiografía 3 El tercer volumen de casi una autobiografía Este libro es una bomba Y cuando digo una bomba Quiero decir Un arma escondida Entre fragancias invisibles En letras en forma de poema Verdadera historia de los pueblos Y emblema universal del hombre Jactancia embellecida por las sombras De la aniquilación de un sistema pletórico Quien escribe se presenta a sí mismo Como un locuaz denunciante Mirada del deseo constituido por lecturas de la realidad Miles de páginas en cada verso Candado de apertura La reflexión se hunde en la dialéctica hegeliana bipartidista Teoría del amo y el esclavo Que adquiere el matiz de una nueva contradicción Hombre, mujer Siglos de historia de la civilización humana En aquellos que sostienen la ideología dominante Aún sin quererlo y como soportando una desgracia El hombre que escribe es menaza Que tiene una historia verdadera Su escritura Además de su vida real El niño que le dijo a su madre Que la teta no iba más Que la teta era para papá Que se dejó llevar En el devenir de los juegos infantiles de sus hermanas Que descubrió prontamente Que el colosal cuerpo de su madre Se derretía con palabras Que coqueteó con bellas mujeres Que lo introdujeron en el mundo de la cultura Y puso límites cuando fue necesario Para poder leer y escribir Y enseñar a otros a leer y a escribir A pensar libremente desde muy niño Como sabía su abuela María La maga María Que con eficacia simbólica sanaba Y también lo sanó a él Porque sabía que sus pensamientos Eran más grandes que él Miguel Oscar Menaza Es un hombre plural En su propia formación Poeta, médico, psicoanalista, pintor Director de cine, guionista, cantante, cantor, actor A sus 70 años Es presentado como candidato al Premio Nobel de Literatura Por la International Writer and Artist Association Y celebra su cumpleaños rodeado de amigos Discípulos y camaradas En expansión de su propio arte En la expresión de sus allegados Cantando, bailando, actuando, recitando, escribiendo Amando, amando por doquier Hasta la extenuación de aquellos Que intentan acallar su voz a pesar de todo Eliminándolo de las portadas de los diarios Y de las radios y de las cadenas de televisión Hasta cierto punto Pues sus producciones y pensamientos Están en el pueblo Pues es la voz del pueblo La poesía La que canta en su voz Y, sin embargo Los medios comprados por los poderosos Entidades sin escrúpulos Cuyo designio es el atesoramiento voraz De cifras astrales Gobernados por el poder de la matemática Que con el tiempo será un dogma Porque, como dice el poeta Es en el tiempo de la ideología Donde los instrumentos científicos Se tornan instrumentos de la muerte Una ideología detenida en el goce de la muerte Frente a esto Las inquietantes imprecisiones del amor Frente a las cuales Los pequeños dioses impotentes Luchan contra demonios invencibles Desvaríos del amor En los que el poeta Reconoce la fuente de su generosidad Amores humanos Mortales Hijos de padre y madre Su padre Está también presente Su padre real Raif Quien hubo de imponerse En el idilio del amor Entre su madre y el poeta Que mandó al niño a dormir Con sus hermanas Para que la madre y él Pudieran continuar sus vidas Y dejar un espacio abierto Al crecimiento del niño Pero también sus padres Freud y Marx Presentes a lo largo de toda la obra Este último Hasta se convierte en el libro De cabecera de Dios Porque la desgracia de los poderosos Es la gracia del cero La abertura a las posibilidades infinitas Fuera de la dialéctica de la razón De la gran ideología totalizadora De una sociedad esclavista Donde el goce Tiene que ver siempre con la muerte Este canto Que amenaza hace a los 70 años Y que continúa en el manifiesto A los 71 años Es el canto de la vida Para los mayores Para los niños Para las mujeres Para la cultura Para la salud En la crítica social A través de sus publicaciones Canciones Los papelitos secretos Del estado de ánimo La bella de día y Jesús Tu cuerpo es el amor Los secretos de un psicoanalista Y poética del exilio De los que el poeta Nos da muestra en este libro Publicados en dos años Estos seis libros Acompañado de quienes Lo presentaron O prolongaron Tan inteligentemente Siguiendo los pasos Del maestro Y también de aquellos Que celebraron Su cumplir años En el deseo De vivir De un modo Comprometido Con el mundo De su época Libros Que le consolidan Como el poeta Español De la transición Y de la denuncia De la contradicción De la democracia El poeta Que da a nuestro país Un inconsciente Por medio Del método De la interpretación Que enriquece La poesía Con el psicoanálisis Y que con su mirada Cósmica Abre nuevos caminos Para el hombre Y para la mujer De la que el poeta Vive acompañado Permanentemente Desde que la paloma A través de su abuela Le salvó la vida Y cuando su madre Lo llevó al colegio De mujeres Del que él Se escapó Porque quería estudiar En el colegio Almafuerte De varones Fue su forma De pagar por eso Desde que esas mujeres Amadas Le dieron la entrada A grandes pensamientos Por medio del amor Y después Él ligaría Permanentemente Su vida a ellas Amantes Inconsecuentes De su poesía Soldadas De su reino Reino humano Por excelencia Cuando ha caído La religión Cuando Jesús El hijo de Dios Es un hombre más Con un pensamiento Revolucionario Somos Lo que muere Del hombre Pensamiento Mágico Pensamiento Religioso Y pensamiento Científico Al que se suman Ahora Los nuevos Instrumentos De conocimiento Poesía Y psicoanálisis Grupo cero Del que el poeta Es su encarnación No se trata De una resurrección Entonces Ni de una reencarnación Sino De un mandato social En las manos De un obrero De la palabra Para el que La candidatura Al premio Nobel Supone Un estrato oficial Para llegar A las masas Algo que para él Siempre estuvo Prohibido Desde aquellos Primeros años En Italia Donde lo nombraron Representante Del partido comunista De los estudiantes De Milán Y dio sus primeros Consejos Psicoanalíticos A los jóvenes Estudiantes Y conmovió A las masas Después Su vida Siempre estaría En esa brecha De apertura Y cierre Canguro acuático En el poema Pero Siempre dando La cara En esa sexualidad Exuberante De su producción En el alma Histórica Prestada A los que Como yo Deseamos Un alma En construcción En una fiesta Sociohistórica Que representa Menasa En su máxima Expresión Para los siglos Que vendrán Y darán Al hombre futuro Un semblante Más allá De la ceguera De la caca Una escritura Una escritura Y una voz Que se alzan Entre palabras Amigas Autobiográficamente Descritas Porque a diferencia De Jesús Menasa Escribe Denuncia Para quien Todavía no es Pero en el camino Nuestras realidades Van transformándose Al fragor De esta batalla Impresa Y aprovechando La oportunidad De este armado Que sigue virgen Por no haber sido Aún Suficientemente Explotado Por la humanidad Me gustaría Hacer un Alegato En favor De la justicia Que no existe Sino aquí En este Estrado presente Me quiero referir Al caso De Julian Assange Máximo exponente De lo que El totalitarismo Estadounidense En alianza Con la Europa Del hambre Y de la guerra Son capaces De llegar a hacer Cuya vida Corre grave peligro Debido a los Tormentos Y abusos Tanto físicos Como mentales A los que está Siendo sometido En una cárcel Inglesa A raíz De publicar En Wikileaks Documentos Esclarecedores Sobre la implicación De Estados Unidos En las guerras De Irak Y Afganistán Así como Otras acciones Ilegales Y muestra De lo que El Estado Norteamericano Hace con sus Disidentes A la par Que alimenta Con su dinero A disidentes De gran parte Del mundo Assange Ha sido Utilizado Y abandonado Por todos Y puesto En las manos Del torturador Por el mismo Presidente De Ecuador Que nada más Llegar Lo entregó Y que ahora Pacta Con el Fondo Monetario Internacional En contra De los intereses De su pueblo Freud Nos muestra Cómo la hipocresía Social Es un efecto De la hipocresía Del aparato Psíquico Así que Preguntémonos Sobre nosotros Mismos Marx Nos enseña A pensar Cómo lo que Manda Son los intereses Económicos Superiores Al hombre Y Menaza Nos permite Relativizar El todo El prejuicio Porque los hechos Solo existen Después de ser Interpretados Este libro Es muy bonito Y ameno Emotivo Lleno de amor De valentía Como es Menaza Así es él Generoso con la humanidad Con los cercanos Y con los lejanos Con los presentes Y con los que todavía No son Como una promesa Que se cumple A sí mismo En la felicidad De leer su obra Con motivo A la candidatura Del premio Nobel Como un reencontrarse Con su condición Y su fortaleza Sirviendo de lanzadera Para otros Al vacío Y al mismo tiempo Ser partícipe Del efecto Benéfico De su obra Gracias Infinitas Menaza Por la transgresión Y por la fuga Te transmito Nuestra lealtad Y reconocimiento Como presentadora De este libro Y vocal De tus lectores En el universo Hay un montón de comentarios Felicitándote Por el libro De Marilí Laura Se pueden acercar ¿Eh? ¡Léanos algo! Que aquí hay un montón de trajes Y aquí hay un montón de trajes Y aquí hay un montón de trajes Bueno, hay una parte del libro Que dice Y de su vida real El tipo cuenta algunas historias Y de su vida real No nos va a contar nada Muy bien Mi relación con el juego A los nueve años A los nueve años Un pariente Unos pocos años Mayor que yo Me regaló una colección De diez mil sellos De todo el mundo A los nueve años En mi barrio Jugábamos por dinero A la carta más alta Un día Que me quedé sin dinero Pregunté Si podía apostar La colección de sellos Los muchachos Me dijeron que sí Apuesto todo Dije Me aceptaron la apuesta Dos jugadores Y perdí Pensé en no contarle A nadie lo sucedido Y cuando me pregunten Por la colección Les diré que desapareció Hace quince días Inexplicablemente Pero nadie me preguntó Nunca nada Por la colección Que no preguntaran nada Me dio energías Para seguir jugando A partir de ese día Toda la vida Giraría alrededor Del juego Como si quisiera Vengarme O tal vez Pensando que un día Me tocaría Ganar a mí Y así pasó Dos años más tarde Yo tenía casi doce años Comenzaría a cursar En bachillerato En liceo El mismo muchacho Que me había ganado La colección Era seis años Mayor que yo Comenzamos a jugar Y yo le ganaba Casi siempre Furioso me dijo ¿Cuánto vale mi coche? Y yo indiferente Le contesté Unos setecientos dólares Y él Un poco grosero Me dijo Quiero apostarte el coche Tienes setecientos dólares Yo no tenía Setecientos dólares Pero como estaba seguro De que el tipo perdería Le contesté Sí, claro Por supuesto Que acepto la apuesta Reparte las cartas Y él Repartió las cartas Y yo temblaba Porque no tenía Los setecientos dólares Pero esta vez Me tocaba ganar Y lo más increíble Fue que gané Un coche Jugando a la carta más alta ¡Qué barbaridad! El tipo se despidió Me dio las llaves Y los documentos Del coche Y dijo Dentro de dos meses Vuelvo Espero que me des la revancha Está bien Le dije Te espero A las catorce Comencé a frecuentar El casino De Mar del Plata Y los hipódromos De Palermo Y San Isidro Estaba prohibida La entrada Menores de edad Pero a mí Nunca me molestaron Nunca me pidieron Los documentos En verdad Parecía mayor Era alto Bien formado Y vestía muy bien Paseaba por el mundo Para conocer Los casinos De cada ciudad El de Estoril En Portugal En Venecia El Lido de Venecia Etcétera Etcétera En todos los casinos Tenía una relación Aceptiva Con varios empleados Del casino Ganaba En casi todos Los casinos Que visitaba Casi todos los días Los empleados Me querían Por eso Me decían Ganadores como usted Se ven pocos En toda la vida Yo un poco Les creía Y me llegué A sentir Como ellos decían Que yo era Casi un ser Sobrenatural Del espacio celeste Pero Por otra parte Yo me sentía Un hombre De la tierra Con pensamientos Terráqueos Con deseos humanos Así que Un día Que los sorprendía Hablando de mí Y exagerando Mis virtudes Que En realidad Yo casi No tenía virtudes Entonces Cuando dijeron En voz alta Que para ganar Como yo ganaba Se podía pensar Que estaba Iluminado por Dios Ahí intervine Tal vez Severamente Y les dije Ustedes están Muy equivocados Conmigo Porque yo no tengo Un Dios Que me hace Ganar dinero O bien Que me ayude Para que las mujeres Se enamoren Rápidamente de mí Pues no Señores Yo gano Porque sé jugar Muy bien Y con las mujeres Yo no hago nada Lo hacen todo ellas Las mujeres Me enseñaron Y De costado Les dije Vamos chicos Que Dios Que Dios No existe Si esperan Algo del cielo Nunca tendrán Lo que esperan Hasta mañana Una mujer hermosa Me habló pausadamente Estaba escuchando La conversación Que tuvo Con los empleados Me pareció genial Que alguien pudiera Decir esas frases Que usted dijo Era como un catedrático Hablando a sus alumnos Ellos no pronunciaron Ni una palabra Me imagino Que estarían De acuerdo Con lo que usted decía Se lo digo de verdad Usted me impresionó Y yo dije Si todavía Sigues impresionada Puedo darte un beso Ella se sonrió Cálidamente Me dio un beso En cada mejilla Y se fue A unos veinte metros De donde yo Me había quedado Pensativo Y de pie Ella comenzó A apretar el paso Y luego Comenzó a correr A aceleradamente Y se perdió En la noche Y no la volví a ver Nunca más Los del casino Me vieron salir Con la mujer Así que mañana Querrán saber Lo que pasó Y yo les diré El que quiera pescado No se moje el culo Comencé mi psicoanálisis Personal a los diecisiete años Comencé mi psicoanálisis Personal a los diecisiete años Es decir Comencé a psicoanalizarme Hace sesenta y un años En verdad Quiero decir Casi sin motivos O mejor dicho Un motivo nada importante Dos mujeres Querían casarse conmigo Pero no las dos juntas Sino cada una por separado Yo evidentemente No pude resolver el problema Y pedí una entrevista Al psicoanalista Carlos Mario Aslan Cuando me llamaron Por el servicio militar Yo hacía tres años y medio Que me psicoanalizaba Me tocó Marina Dos años No podía soportar Abandonar mi psicoanálisis personal Viajando por el mundo El asunto tenía un arreglo Debía conseguir Quedarme esos dos años En Buenos Aires En alguna oficina De la Marina Si conseguía convencer Al médico De que yo era muy débil Y tenía trastornos respiratorios Antes de la entrevista Con el médico Tomé dos o tres pastillas No lo recuerdo De anfetaminas Por primera vez en mi vida Y antes de entrar Al edificio Donde tenía que ver al médico Corría a toda velocidad Cuatro vueltas Alrededor de la casa Más o menos Unos mil seiscientos metros Llegué al médico Hecho una porquería Sudando Con taquicardia Y una respiración superficial Muy acelerada El médico Un tipo genial Me preguntó ¿Qué le pasa joven? Yo le contesté con seguridad Lo de siempre Cuando me pongo nervioso Me sobreviene Una angustia brutal Que me produce taquicardia Y una dificultad grande Para respirar con normalidad El médico Se quedó en silencio Y me miraba Y de golpe dijo El servicio militar Es obligatorio Y lo tendrás que hacer De cualquier manera Pero si yo atestigo En ese papel Que tienes en la mano Que eres apto Relativo Te salvarás De varios ejercicios Y no podrás Hacer viajes en barco Por lo tanto Te destinarán A alguna oficina De la marina En Buenos Aires ¿Qué te parece? Lo abracé Le di dos besos Una en cada mejilla Y le dije Usted me trató Como si fuera mi padre Gracias Estaré toda mi vida agradecido Quiero decir Que no tuve que abandonar Dos años Mi psicoanálisis Cuando concluyó El servicio militar Yo tendría Cinco años De tratamiento Pasé Y me fui a Italia Al principio Lo pasábamos mal Sin dinero Sin amigos Y sin trabajo Al mes Comenzamos a comer En la casa Del estudiante De Milán En esa época Los jóvenes italianos No tenían muchas ideas Pero sí Grandes inhibiciones Necesitaban psicoanalizarse Y yo Me sentía capaz De escucharlos En definitiva Y muy rápidamente Contraté Con ocho jóvenes Para psicoanalizarlos Dos veces por semana Además Daba clases De castellano Y jugaba En esa época Muy bien al billar Así que comencé A tener trabajo Y dinero Solo me faltaban A los amigos Los jóvenes Con los cuales charlaba Me propusieron Que fuera integrante Del grupo comunista De la casa Del estudiante En Milán A los quince días Tal vez Por mi manera De pensar O por mis conocimientos O por la velocidad De mis pensamientos Me hicieron El líder Indiscutible Del grupo Y me encomendaron Que representara A los estudiantes Milaneses Que yo no era Ni estudiante Ni milanés En el Congreso De organización De la juventud Comunista A nivel nacional Es decir Habría representantes De todos los lugares De Italia Aún de los más pequeños Hago un pequeño paréntesis Para decir que En Buenos Aires La reforma universitaria Se había establecido En 1918 Es decir Un año después De la revolución rusa Y consistía En que El gobierno De las facultades Era tripartito Profesores Egresados Alumnos Y entonces No se me ocurrió Ninguna otra cosa Que proponer Como muy necesaria La reforma universitaria Ya que En ese momento Los profesores Determinaban Cómo tenían que ser Todas las situaciones Los egresados No pisaban En la facultad Y los alumnos Cumplían Con mucha dificultad Lo que los profesores Habían decidido Para ellos Sin haber participado De las decisiones En ese momento La propuesta Cayó Como una bomba Pero luego Cuando yo estaba Por regresar A mi país Estas ideas Se pusieron En práctica En Venecia No llegué A saber Con qué resultado En la facultad De arquitectura Cuando volví A Milán Después del congreso Mi prestigio Entre los jóvenes Era enorme Más de diez jóvenes Me pidieron Que conversara Con ellos Un físico atómico Recién graduado Me pidió Por favor Que lo asesorara Psicoanalíticamente En una cuestión Política El joven Quería presentarse A las elecciones De su pueblo Como alcalde Pero el problema Según él Era que su tío Sacerdote De mucho prestigio Y poder En la zona También se presentaría Como alcalde Y yo le dije No veo Cuál es el problema Él un poco enfadado ¿Cómo que no ve Cuál es el problema? Yo para tranquilizarlo Le dije Mira joven ¿Por qué me llamas joven? Si tienes la misma edad Que tengo yo Eso Es una verdad Relativa Si bien es cierto Que tengo la misma edad No hemos vivido La misma vida Y para darte un ejemplo Te diré Que tú no has escrito Tu primer poema Y yo mi primer poema Lo escribí a los 12 años Y luego Publicado tres libros De poesía Y realizado un ensayo Donde muestro Que el hombre Tiene como posibilidad Vivir 200 años Pero el hombre Y los estados Gobiernos No quieren saber Nada de eso Todos prefieren morir En su mayoría Entre los 60 y los 80 años Con raras excepciones Y ahora Vamos a terminar Con el problema Tu tío Piensa mal Y ya tiene 75 años Está prácticamente muerto Tú tienes 23 años Y si acordamos Que yo te asesore Podrás morir Como todo el mundo En cualquier momento Pero después Del primer encuentro Que te costará Algún dinero Podrás pensar Y sentir Que el hombre Puede vivir 200 años Y Como tú eres un hombre Se fortalecerá Tu pensamiento Y tu discurso Será mucho más potente Que el discurso Religioso De tu tío Será él Y no tú El que tendrá miedo Y cuando te escuche Hablar En tu nueva versión Tendrá un pequeño infarto Nos vemos la semana que viene Nos vemos la semana que viene Y me cuenta Cómo va el problema A la semana siguiente Su alegría No tenía límites Y vino acompañado De una mujer hermosa Con voz templada Me dijo Te presento a María Mi pareja Desde hace tres años Que a partir de hoy Será La secretaria ejecutiva Del partido Ingenuamente pregunté ¿Qué partido? El partido comunista Ya tiene su secretaria general No Nada de eso El nuevo partido Que me presentará Como el mejor De todos nosotros Para ser alcalde El partido se llamará El poder de la juventud Todo el pueblo Ya quiere Desea Que yo sea el alcalde Entonces Me animé Y le pregunté ¿Y tu tío qué tal? Fatal Deprimido No se puede levantar De la cama Y hace tres días Que no se baña Ni se lava la cara Te felicito, hombre Y a usted también, señorita En cuanto a tu tío La semana que viene Morirá de un infarto ¿Cómo sabe eso? Bueno, joven Me lo has dicho tú Hasta siempre El lunes De la semana siguiente Me llamó Para decirme Que su tío Había muerto Tal cual Yo le había dicho De un infarto Y que él Se sentía Dolido Como algo culpable Mira, joven Ahora el camino Está libre En tu pueblo Te has quedado Sin contrincantes Sin enemigos Sin opositores Te tendrás que ir A vivir A un pueblo más grande A una ciudad En cuanto a la culpa Es un sentimiento religioso Así que déjate de joder Que tú nunca fuiste religioso Es verdad ¿Sabe que es verdad? ¿Cuánto le debo? Nada Lo de hoy es un regalo Y por favor Gobierna para todo el pueblo En mis ratos libres Me relacioné De manera importante Con Césare Musati El presidente De la sociedad Psicoanalítica italiana La relación Comenzó En una conferencia Que dictaba El profesor Musati Cuando finalizó La conferencia Nos pidió Que le hiciéramos Preguntas Yo En ese momento Temprano de mi formación Además de Freud Había leído Con intensidad A Melanie Klein En realidad Como nos pasaba A todos los psicoanalistas De Buenos Aires Éramos kleinianos Hice dos preguntas Y el profesor me dijo ¿De dónde ha sacado eso? Lo dice Melanie Klein Y la frase Que me dijo el profesor Hizo que abandonara Para siempre La escuela inglesa Y que me dedicara Con fervor A la obra de Freud Y a los seis meses De mi vuelta a Buenos Aires Comencé a estudiar A la CAB La frase Mire joven No quiero molestarle Pero Melanie Klein Es una muchacha Muy inteligente Pero un poco fantasiosa Yo no dije nada En algunas ocasiones Lo había pensado Pero era muy joven Para discutir Con todos los psicoanalistas De Buenos Aires Entre ellos Mi psicoanalista Así que no dije nada Y ese no decir nada Cambió mi vida El profesor Al despedirse Me invitó A que lo fuera a visitar Alguna tarde A su despacho Al día siguiente Toqué el timbre De su despacho El profesor Yo diría Que me recibió Con alegría Nos dimos Un fuerte apretón De manos Y enseguida Me hizo pasar A su despacho Una gran sala Con un gran escritorio Casi en el medio Con infinidad De papeles escritos Y puestos en montoncitos De treinta Cuarenta folios Yo miré con asombro Al profesor Tal vez interrogándolo Eso que ve Esos montoncitos De papeles Sobre mi escritorio Se debe a que estoy Traduciendo a Freud Al italiano Estábamos en el año 1963-1964 Hablé con naturalidad Recién ahora Están traduciendo A Freud Al italiano Y que Hasta ahora Lo leían En alemán El profesor Molesto Me preguntó ¿Usted conoció A Freud Directamente En castellano? Sí, claro La primera edición En castellano Es de 1948 Yo tenía Apenas ocho años Pero un familiar Muy culto Estudioso Del psicoanálisis Me regaló La primera edición En castellano Y le dijo A mi madre Cuando sea mayor Me lo agradecerá Mi madre Cogió el libro Con entusiasmo Y lo tuvo escondido Y solo lo leía A ella Durante cinco años Cuando cumplí Los trece años Puso el libro En mis manos Y me dijo Es una gran obra Un nuevo pensamiento Debes leerlo Con atención Y te será muy útil Apreté emocionado El libro Contra mi pecho Y sentí Que lo llevaría Conmigo Toda la vida Ahora tengo Setenta y ocho años Hace sesenta y cinco años Que leo a Freud Mientras escribo Mientras escribo estas notas Me doy cuenta De que tengo que dar Una clase Sobre el método De la interpretación De los sueños Y he vuelto a leer El texto de Freud Buscando entender Algo nuevo Después de tantas lecturas Al principio Me costaba entender Y aplicarlo De la doble realidad Y que lo más importante De mí Ocurría fuera de mí Cuando comencé Con la lectura De Faulkner Palmeras salvajes Absalón Absalón Sartoris Los mosquitos El sonido Y la furia Faulkner Con sus paréntesis A veces muy extensos Me hizo comprender Mejor la doble realidad Y que todos los actos O cuestiones Y amores De la vida Están determinados Por el pensamiento inconsciente Que en realidad Yo no conozco Quiere decir El saber es inconsciente Y si no es inconsciente No es saber Es conocimiento Para esa época Para esa edad Conocí a una mujer Seis años mayor que yo Mientras bailábamos Me susurró en el oído Si algún día Quieres ser un hombre Además de inteligente Fuerte Debes leer La obra de Freud Y de Marx Yo respondí rápidamente De Freud Tengo la primera edición En castellano ¿Y de Marx? No De Marx No leí nada No lo conozco Está bien Dijo ella Muy tiernamente Yo te regalaré Las obras de Marx Y si algún día Te apetece Podemos leer Algún capítulo juntos Y agregó en otro tono Esa primera edición Que dices tener ¿La has leído? ¿Has leído algún tema? Sí Algún tema he leído Pero si me quieres tomar un examen Este no es un buen momento Ella se apretó contra mi cuerpo Y me dijo Eres verdaderamente hermoso Te amo Y yo me prometí a mí mismo Emocionado Que a partir del día siguiente Estudiaría con mucho entusiasmo Mucha pasión A Freud Y a Marx Y lo que me pusieran por delante Ahí Al otro día Me di cuenta De que era capaz De cualquier antaña Por el amor de una mujer Me pondría horarios Una hora diaria para uno Y otra hora diaria para el otro Dos horas diarias para la poesía Lectura y escritura Algo descansaría Y seguiría practicando boxeo Con el profesor Casanovas Y además Atender el requerimiento De las mujeres enamoradas Que en esa época Nunca supe los verdaderos motivos Siempre había cerca de mí Varias mujeres Tres Cuatro Absolutamente enamoradas Después También Me gustaba frecuentar el bar Donde siempre encontraba Varios amigos Con los que hablar Y jugar al billar El billar Otra de mis grandes pasiones Ya a los nueve años Con pantalones cortos Me apoyaba en una ventana Y me pasaba horas Mirando cómo jugaban Hasta los pantalones largos A partir de ahí Comencé a jugar yo también Cursaba el bachillerato Algo estudiaba Todas las tardes Caminaba por el rosedal de Palermo Y a veces Me sentaba y escribía un poema Y leía algún poema De los grandes poetas Los sábados y domingos Me pasaba todo el día En el hipódromo Siempre con amigos A veces estaba con mucha gente Pero yo me sentía Un solitario Y en parte Lo era De las mujeres No hablaba nunca con nadie Ni de lo que hacíamos Ni de lo que ella Me contaba de ella Mi militancia política Siempre fue un secreto Para todo el mundo No hablé nunca del asunto Ni con mis amigos Ni con mi mujer Hasta veinte años después De terminada la guerra Y las persecuciones Y con el juego Nunca decía la verdad Ni cuando perdía Ni cuando ganaba Cuando perdía Decía que había empatado Decía Tal cual vine Me voy Y cuando ganaba Aunque ganara mucho dinero Grandes cantidades Si alguien me preguntaba Cómo me había ido Siempre decía lo mismo Algo gané Mañana puedo volver a jugar De cualquier manera Me placía ocultar Lo que ganaba No tanto lo que perdía Llegué a ser un especialista En que me tocaran juegos Que no tocaban A ningún otro jugador Yo siempre saludaba Amablemente A los otros jugadores Pero los otros jugadores Además de responder el saludo Hablaban entre ellos De mis cosas De mi vida De mi trabajo De las mujeres Que siempre me acompañan En el juego De mi manera de jugar De las propinas Que le daba el personal Mi alegría exagerada Cuando ganaba Un premio importante Con el dinero Que ganaba jugando No era muy generoso Era mucho más generoso Con el dinero Que ganaba con mi trabajo Y que siempre terminaba Diciendo la verdadera cantidad Que ganaba Fuera poca O fuera mucha Nunca creí que salieran de mí Nunca creí que salieran de mí Ni la materia prima Ni la energía Con las que se iban produciendo Los sucesos de mi vida Escribo versos desde niño Pero eso lo deseaba Con fervor mi madre A los doce años Exactamente a la semana De haber comenzado A usar pantalones largos Me vi obligado Terrible a esa edad A leer a grandes autores Ciencia y poesía Me lo leí todo Pero no vayan a creer Que a mí O a mi padre Se nos hubiera ocurrido Semejante cosa para mí Nada de eso La culpa la tiene Elisa Yo tenía doce años Ella diecinueve Bailábamos muy apretados Mientras bailábamos Sentí varias veces Que esa noche Perdería mi virginidad Mientras ella me limpiaba Los mocos Que seguramente Se me caían de la emoción Me dijo con ternura Ella Me encanta la idea De enseñarte a follar Pero antes Quiero decirte Que a mis tres novios anteriores Los abandoné Antes del primer beso Porque eran incultos Y no podían leer Ni el nombre de las calles Yo le contesté Con una sonrisa en los labios A sus órdenes Haga de mí lo que se pueda Mientras tanto Lo habría visto En películas Y en la calle Cuando con otros jóvenes O niños Espiábamos a las parejas Apoyé con firmeza Y delicadeza extrema Mi sexo Absolutamente erguido En su pubis O por ahí Ella se estremeció Creo que no se imaginaba Encontrar ese tamaño En un niño Tembló un instante Después Al oído Como recitando Frases de amor Y ternura Lo mejor Es comenzar Por Marx Y por Freud Si eres capaz De asimilar Esos pensamientos Podrás leer todo De todo Porque ninguna lectura Podrá dañarte Y podrás vivir Todo De todo Porque ninguna Catástrofe emocional Te matará Él Con Freud De Freud Tengo la primera edición En castellano Lo comenzaré a estudiar Esta misma noche Ella Bueno Vamos entonces La compañía Está a la puerta De su casa Ella me besó Y mientras me besaba Movía sus caderas Al ritmo De la respiración Yo De algo Me daba cuenta Había conocido Y la estaba besando Con intensidad Y ritmo A la diosa Del amor Ella se mostraba Como gozando mucho Y yo Ellaculé A los dos minutos Exactos Del comienzo Del beso Y el movimiento De sus caderas Cuando eyaculé Ella me abrazó Con fuerza Y me dijo Eres adorable Te amo Y cuando yo Quise besarla Nuevamente Se separó Siempre cálidamente De mí Y dijo No estudiarás Toda la obra De Freud Esta noche Pero puedes leer Algunas páginas Abrió la puerta De su casa Entró Y podríamos decir Que me cerró La puerta En las narices En mi casa Leyendo la interpretación De los sueños Me hizo pensar Y creo que lo escribí Que a los doce años Ya se podía leer Lo que debería ser Mi vida Era capaz De hacer cualquier cosa Y transformarme Hasta desconocerme Con tal de hacer El amor Con una mujer Luego con dos Con tres mujeres En ese delirio Sensitivo Por alguna mujer Seguirla Para estar con ella Para enamorarla Participé Con intensidad Y bastante éxito De lo que se llamaba Relaciones múltiples O cama redonda O De una manera Más delicada Y verdadera Sexualidad grupal Más o menos Parecido A como vivían Los guaraníes Pero también es cierto Que los guaraníes No tenían el problema Del dinero Y de su incidencia En la vida sexual De los ciudadanos Que impone No tanto El modo de producción Que es casi perfecto Sino la utilización De no producir Su distribución La sexualidad grupal O comunitaria Fracasó El nombre Con el cual Llamaba a la comunidad Era Familia ampliada No pudimos Psicoanalizar Bien los celos Nadie quería trabajar Porque Para trabajar Había que estar Varias horas Todos los días Fuera de la casa Y Justo en ese momento Se producirían Los sucesos Más importantes Y felices Vamos a dar comienzo Al festejo Del cumpleaños De Magdalena Salam ¡Uuuh! Que cumpleaños 34 años ¡Uuuh! 34 años A ver Necesitamos Ayudantes Para pasarlos A huichitos ¿Qué? Ayudantes Para pasarlos Ayudantes Para pasarlos A huichitos Voluntarios Eso Aquí mandan Muchos corazones Con los corazones ¿Qué? No, no No, no No, no No, no 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 Es No 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 Se Acorda la manera de la textura a este La bella de día A ver, vinito, ¿tiene ya? ¡Fenomenal! Muy buenas, Marta. ¿Cómo estás? ¿Lo que he terminado de otro? Sí, lo de los 60 años, ¿verdad? El año que viene cumple 60. Hola. Gracias. El premio es de los premios. En casi todos los países del mundo hay un libro mío de algún escultorio. Si eso no es considerado premio... Empanadas de pollo. Hay empanadas de carne, ¿eh? A ver, por favor, señorita. ¿Empanadas de pollo, señores? ¿Alguien más? Sí. ¿Empanadas de pollo? Las de carne vienen por ahí. ¿Antonio? Empanadas de pollo, señores de pollo, el mejor pollo de la historia. De carne, ¿aquí de carne? Empanada de pollo. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿No tengo muy buena? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puede algo de boxeo? A ver, cremos. A ver, yo canto con que pa' una canción nueva para... Dale, ¿qué pa'? No, no, no. Canta, ¿qué? A ver, cremos. ¿Sí? Canta, me la voy a... Ahí tiene pollo. Ahí tiene pollo. Polinito. Polinito. ¡Para Lina, te escribiste un poema! No, me nasa. No quería empañar. La presentación del libro. Ya, ya. Lo puedo improvisar, hermano. Dale. Dale. Y me avisa. Ya voy, ya voy. Dale. ¿Quieres algo en especial? A ti. Gracias. No, no, no. No, no, no. Gracias. La humanidad decide a tu marido que lo amó, amo a toda la humanidad y la humanidad no lo sabe. Estoy perdido, el dolor ya pertenece definitivamente a la literatura. En el universo de las formas todo es infinito. Hoy debo confesarte el otro por amor de la sociedad contemporánea. Vivo entre salvajes tienen una rara manera de vivir. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Querida, los salvajes te esperan, querida, los salvajes te esperan. Debes acercarte mortalmente a la magia, a vivir entre ellos. Son primitivos, solo tienen armas contra nuestros cuerpos. Con la palabra, con la palabra, con la palabra, todavía no saben qué hacer. que se pierdan. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Algunos te hablarán de la guerra, es una ilusión Te hablarán de la familia, ese es el pasado Algunos te hablarán de la ciencia, la poesía, es una ilusión Algunos son los peores, casi incurables Te hablarán todo el tiempo del sexo, la muerte Debes saberlo, también es una ilusión La diversión, la verdadera diversión, no sé cuál es A veces un rayo devastador de alegría Cruza el corazón inesperadamente La vejez no existe 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 Una luz cerca por la radio lo dijo Hoy si quieres verlo nunca he visto Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle Si quieres oír lo que todavía no fue Sal a la calle, sal a la calle Sal a la calle, sal a la calle Sal a la calle, sal a la calle Ver como blanca paloma y negro Se unen en un grito Se unen en un grito contra fuego pasado Se unen en un grito contra fuego pasado Que amenaza con destruir el bosque Sal a la calle y no dejes de gritar Con los gritos Sal a la calle, sal a la calle Sal a la calle, sal a la calle Extiende tus manos en la multitud Si quieres ver, oír, temblar la voz de un pueblo Sal a la calle, mar, únete a esos ruidos imposibles Amor, justicia Amor, justicia, pan para todos Hermosa libertad Sal a la calle y no dejes de gritar Con los gritos Sal a la calle, sal a la calle Extiende tus manos en la multitud Xact trabalhar参li żyna Hoy habrá sido un puebloольшibent Auto Hoy habrá sido un pueblo viviendo una cancion Hoy habrá sido un pueblo viviendo una cancion Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos Sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle En la calle, sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle Estabamos con dos amigas, sentadas en el bar Y él me disparó tres tiros a la cabeza Menos mal, menos mal, y tratando de frutar que me tiraría un pedo Hice un movimiento tal que las balas que venían a clavarse en mi cabeza Le dieron al cantinero y una que rebotó En la lámina de acero De una vuelta y le pegó al mismo que disparó Y la otra tiernamente entró sin hacer herida El cantinero y una mujer Que murió enamorada No, la mujer La que murió fue la bala Menos mal, menos mal, que tratando de frutar que me tiraría un pedo Hice un movimiento tal que las balas que venían a clavarse en mi cabeza Le dieron al cantinero y una que rebotó En la lámina de acero De una vuelta y le pegó Y la otra tiernamente entró sin hacer herida En la vuelta y le pegó a la cama En la vuelta y le pegó a la cama Y la otra tiernamente entró sin hacer herida Y la otra tiernamente entró sin hacer herida Gracias. Y volar. El gorila tenía razón, pero Josefina estaba muy contradecida. Así que se quedaron a vivir en Madrid y... Dormir. Vino Josefina para poder decirle que con un gorila se quiere casar. Un gorila tranquilo que no le hablará, que la dejará morir sola y abandonada. Hoy día el gorila, al volver de trabajar, la vio tan pálida y quieta que comenzó a llorar. Mientras lloraba, gritaba en voz alta, ¡Volvamos a la selva! Y muy amada que en medio de Madrid nadie nos ama. Ella al poco tiempo murió de tristeza, el pobre gorila, algo desorientado, sin saber qué decir, volvió a la selva, sin saber qué decir, volvió a la selva. Al entrar en la selva, sintió un escalofrío, un cazador futivo le había pegado un tiro. Pero en lugar de morir, el pobre gorila, pero en lugar de morir, se puso a cantar. Me han torturado y estoy cantando, no caben dudas, un hombre soy. Mientras lloraba, gritaba en voz alta, ¡Volvamos a la selva! Y muy amada que en medio de Madrid nadie nos ama. A ver, gorilillas, tranquilos, gorilillas. Gorila, poema a mis cuarenta y seis años. Está escrito... Los tomates, ¿eh? Los cuarenta y seis son los tomates. Poco inspirador, o sea... Pero bueno. Fluyen tus néctares por mis versos, aun cuando sin saber camino a la sombra de tus palabras. Eres ese que se alza en la constelación astral del saber. Una luz inquietante que se hunde inconmensurable en cada año de mi vida. Más allá y aquí, siempre alimentando las células de los que hoy son unos simples tomates. Creciendo en tu huerto. Gracias, Menaza, por mantener el riego vivo. Tu escritura.